Gracias, buenas tardes. Al asegurar que fue durante su gestión cuando se llevó a cabo una verdadera transformación de la UAS, el expresidente y líder del partido Fuerza del Pueblo se defendió de los pronunciamientos del presidente Abinader, quien aseguró que con el mismo presupuesto que se construyó solo el parqueo de la UAS en el año 2011, en su gestión se están construyendo tres extensiones de esa casa de altos estudios. Es comparar precios de obras construidas con otras que son menos ilusiones. Por lo tanto, no podemos comparar mitos con realidad. Respecto a lo que dijo el mandatario de que la extensión del metro de los Alcarrizos costará un 25% menos por kilómetro lineal de lo que costó hace 15 años, Leonel Fernández respondió lo siguiente. Hay un metro que funciona, hay otro que está en la cabeza del presidente. Entonces no podemos comparar a lo que existe, que además es utilizado por 110 millones de dominicanos cada año, 10 veces a la población dominicana. Eso lo hicimos nosotros, no es la obra del PRM. El aspirante presidencial del PLD, Abel Martínez, dijo que el discurso del mandatario fue una obra de teatro. Con un público prepago, y en esa obra de ayer fue penoso porque no enfocó los problemas nacionales, no habló de la comida que los dominicanos no pueden comprarla, que está por las nubes. A través de un tuit, la ex vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, dijo, en el país en el que vivimos los dominicanos volvieron los apagones, el 911 está deteriorado y los programas sociales son objeto de fraudes mayúsculos. Añadió, el pueblo dominicano no está bien, está cansado de excusas y discursos vacíos. El expresidente Fernández y otros dirigentes políticos criticaron además que el gobierno no haya podido frenar la inseguridad ciudadana que afecta a la población. Es la información que tengo por el momento. Retorno contigo al estudio.